Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algo tan importante como los hábitos que tenéis que adoptar para ser grandes dibujantes, grandes artistas. Hoy vamos a hablar de uno extremadamente importante que es nuestro espacio de trabajo. Esto es muy importante, mucho más de lo que parece, por varios motivos que os voy a explicar. Y si tenéis un estudio aparte, un pequeño local, un trastero, un garaje, algún sitio donde podáis trabajar de forma independiente, sería lo ideal, lo perfecto, pero sé que la mayoría no lo vais a tener, así que con que tengáis un rincón en vuestra habitación habilitado para poder trabajar o incluso, si lo lleváis al máximo, un pequeño pedacito de la mesa que sea vuestro lugar de trabajo establecido, con eso ya vais a conseguir mucho. Lo primero y lo más obvio es por pura comodidad, porque tener un sitio de trabajo pues es cómodo. Y lo segundo es porque no vas a tener que estar con tu material continuamente quitando, poniendo, sacando, guardando, etcétera, que es algo que te va a provocar muchísima pereza, porque cuando tienes que ponerte a dibujar y tardas 20 minutos o 30 en montar tu espacio de trabajo, pues ya has perdido un montón de tiempo y pues la pereza y la procrastinación son los peores enemigos de los dibujantes, después de las acelgas, que es algo que no deberíais comer nunca. No, es broma, comer todas las acelgas que queráis, aunque sean asquerosas, pues no os van a hacer daño, salvo el psicológico. Bueno, chicos, os habéis quedado un poco pillados porque nos habéis visto aparecer de repente, pero esto es un anuncio, como esos que os podéis saltar de 5 segundos, pero sin poderoslo saltar. Solo queremos anunciaros que vamos a sacar un curso de anatomía espectacular, dentro de nada. El jueves 31 de marzo de 2022, para los que veáis el vídeo dentro de 10 años, que no os lleveis un susto. Bueno, vamos a hacer una buena oferta. Es importante la fecha porque va a haber oferta de lanzamiento con el curso a mitad de precio. A mitad de precio durante 3 días todo el fin de semana, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. 12 de la noche hora española, que no sé si lo he dicho. Para que lo sepáis. Que luego se os pasa la oferta y nos decís que hagamos un día más y esas cosas. Atentos, que esto os va a gustar. Por cierto, nos lo ha hecho Manuel Plaza, Inmau, que lo habéis visto ya en algunas entrevistas en el canal. Si no vais a verlas, que es un crack el tío. Y ya está. Se acabó el anuncio. Seguir con el vídeo. Es recomendable tener bien recogido y bien apartado tus materiales. Porque, bueno, primero manchan, segundo se pueden estropear o tercero pueden ser tóxicos. Si trabajas, por ejemplo, con óleo, deberías tener un sitio donde guardarlo que no esté cerca, por ejemplo, de donde vives o de donde duermes. Es imprescindible. Pero, por lo menos, tener tu material recogido, porque el tener que estar continuamente quitándolo de en medio va a afectar a tu concentración. Así que, por favor, también sé ordenado con tu espacio de trabajo y limpio. Pero lo más importante de tener tu propio espacio de trabajo establecido, es decir, que no te pongas cada día en un sitio, a menos que no tengas otra opción, es la concentración y la desconexión. En la pandemia le ocurrió a mucha gente. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar en casa, por lo tanto, no me afectó demasiado. Pero la gente que estaba acostumbrada a salir de casa, ir al trabajo, o ir al instituto, o al colegio, o a la universidad, notaba muchísimo el estar en casa. Sí, la primera semana estaba muy bien. Te podías levantar un poquito más tarde, podías estar en pijama todo el rato por la casa, tenías el café al lado... En fin, era cómodo, te quitabas esos viajes eternos hacia el sitio al que tuvieras que ir, y era como estar de vacaciones un poco. Pero con el tiempo a la mayoría de la gente le empezó a afectar psicológicamente y de forma grave. ¿Por qué? Porque no desconectaban nunca. Las barreras se difuminan muy, muy mal. Y yo recuerdo un amigo que tuve en Málaga hace mucho tiempo que se compró un piso encima de una tienda que tenía, y le parecía estupendo porque decía, no tardo nada en bajar, en cinco minutos estoy en la tienda, si pasa algo, bajo a la tienda, cuando viene un repartidor, bajo a la tienda, y le parecía muy bien hasta que había pasado un mes. Después, me decía que tenía la sensación de estar viviendo en el trabajo, o de estar trabajando en casa, y ambas no son agradables. Cuando esa barrera entre trabajo, ocio y vida familiar se difumina, no se distingue bien, se crea una sensación bastante desagradable. Es como si estuvieras durmiendo en tu oficina, a nadie le gusta. Hay una sensación muy positiva que es la de llegar a tu estudio motivado, fresco, con ganas, y ponerte a trabajar sin tener que perder el tiempo. Tener que empezar a sacar cosas, colocarlas, limpiarlas, si eres un poco baguete y no lo haces cuando debes hacerlo. Empezar a, no sé, poner las luces, quitar una silla de en medio porque luego te va a estorbar. Es algo que te hace perder mucho tiempo, primero, y que, bueno, si tiendes a ser un poquito disperso, como somos la mayoría de los que nos gusta el arte, pues puede ser fatal. A lo mejor empiezas a colocar y cuando te quieres dar cuenta te has distraído con otra cosa y ya no te concentras al trabajar. Yo lo sé bien porque, como veis ahora, trabajo en este estudio, que es lo mejor que me ha pasado, pero antes lo tenía que hacer en mi casa, en una habitación minúscula. Así que tenía que utilizar un fondo croma porque no tenía un buen fondo, poner una tela en los armarios, tenía que abrir todas las puertas de los armarios, de los cajones y todo lo que podía, que es un truco que utilizamos los que grabamos vídeo y audio para que no haya eco. Tenía que sacar los focos, ahora tengo cinco focos, tenía que ponerlos en esa habitación minúscula y tenía que sentarme en la silla una vez que hubiera colocado esos focos porque cuando los ponía ya no los podía quitar, ya no podía pasar. Si se me olvidaba el agua o si tenía ganas de ir al baño, tenía que volver a desmontarlos para luego volver a montarlos otra vez y hacer nuevas tomas. Os aseguro que tardaba el triple en hacer cualquier vídeo y que la sensación de pereza y de agobio cada vez que tenía que rodar me desesperaban, la verdad. Lo siguiente que os quiero aconsejar es que cuando acabéis, os deis un tiempo de relajación y aprovechéis para, primero, limpiar vuestros materiales, ordenarlos y preparar la sesión del día siguiente. Y esto es por varios motivos y todos muy importantes. Primero, porque si no cuidas tus materiales, se te van a estropear enseguida. Yo, que era un guarro, cada vez que dibujaba en óleo dejaba los pinceles metidos en el aguarrás porque me daba pereza lavarlos, que en realidad eran 5 minutos o 10 minutos como mucho. Pero yo acababa, los dejaba ahí y claro, los pinceles no me duraban nada. Esto lo aprendí por las malas cuando los cuadros me salían mucho más caros de lo que me tenían que salir. Es algo que tenéis que hacer y sí, todos tendemos a cuando acabamos, hemos llevado la sesión al límite, hemos trabajado todo lo que hemos aguantado y ya no nos apetecen hacer esas cosas. Pero os aseguro que tiene otra ventaja, que es un ritual de desconexión. Todo esto tiene varias ventajas. La primera es que te vas a encontrar cuando llegues todo bien colocadito, ordenado y a punto para ser utilizado. Llegas con ganas, llegas fresco, llegas con energía y no tienes que perder primero el tiempo y segundo las energías en colocarlo todo. Llegas y empiezas a dibujar con toda la concentración y con todas las energías ahí bien guardaditas para hacer una sesión espectacular. Recoger tampoco requiere tanta energía ni concentración, solamente lavas las cosas, las secas y las colocas. Por lo tanto, bueno, sí, da un poquito de pereza, pero tampoco es un esfuerzo en realidad. Pero lo más importante de todo esto no es ese tiempo que ahorras, no es que llegues y esté todo colocado, que sí es agradable, es que estarás creando una rutina de desconexión. Y esto es algo que me he inventado yo, que no he leído en ningún lado, que a lo mejor existe o a lo mejor no, pero es algo que a mí me beneficia mucho y es que estás poniendo una barrera entre el trabajo o entre la disciplina de dibujar muy concentrado y el resto de tu vida. Cuando empiezas a lavar los cacharros, empiezas a recoger las cosas, a secarlo todo, a dejarlo bien ordenado, estás en piloto automático desconectando de la sesión que has hecho. Y esto te va a evitar que luego vayas en el tren, en el metro, en el coche, caminando a tu casa, pensando todo el rato en lo que has hecho, en lo que has dejado de hacer, en lo que se te ha olvidado, en lo que vas a hacer al día siguiente, etcétera. Vas desconectando poco a poco y te olvidas qué es lo que tienes que hacer para aprender realmente, asentar los conocimientos y relajarte. Por eso los psicólogos siempre han recomendado que el día anterior a un examen no estudies para fijar los conocimientos y no estar estresado. Y esto es importante en el dibujo también. Una rutina de desconexión te va a ayudar muchísimo a guardar las energías para la siguiente sesión y a llegar concentrado. Sobre todo, si estáis trabajando en casa es muy importante porque ahí la barrera entre trabajo o disciplina y vida privada, vida familiar, está muy difuminada. Y si no, vais a estar todo el rato con la sensación de que estáis trabajando y no vais a descansar. Es esa sensación de darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo sin llegar a ninguna conclusión, sin que os ayude. Esto se llaman pensamientos rumiantes y son esas formas de pensar en la que piensas en bucle todo el rato lo mismo pero no llegas a una conclusión, no resuelves nada, ni siquiera te sirve para avanzar. Es solamente darle vueltas y vueltas y vueltas y estresarte. No es lo mismo, por ejemplo, que cuando hacemos visualización que es algo que sí te ayuda, que te ayuda mucho a concentrarte y que te ayuda a progresar porque te da soluciones. El pensamiento rumiante es una forma que tiene la mente de defenderse cuando no estás a gusto con lo que has hecho y no haces más que darle vueltas pero realmente no vale para nada. Solo vas a perder energía. Así que una rutina de desconexión te va a venir muy muy bien. Es como si te dijeras a ti mismo he hecho todo lo que he podido, he avanzado, he aprendido pero lo voy a dejar aquí y voy a volver con energías la próxima sesión. Y mientras, me voy a concentrar en otras cosas que también son importantes y que voy a hacer con plena consciencia. Así, no mezclas y no te estresas. Y ya sé lo que estás pensando, te puede ocurrir que tienes poco material, a lo mejor solo dibujas a lápiz y tienes unos poquitos lápices, una goma y una hoja de papel o a lo mejor incluso trabajas en digital y no hay nada que recoger. Solo tienes tu ordenador que es el mismo que utilizas para jugar o para estudiar, por ejemplo. Bueno, pues ahí puedes aprovechar a hacer copias de seguridad, a limpiar archivos o sencillamente puedes apuntar lo que has hecho y lo que vas a hacer en la siguiente sesión. Es algo también muy útil y que te va a ayudar a visualizar y a concentrarte y a establecer esa barrera de disciplina con vida familiar. Por ejemplo, puedes anotar lo que has hecho bien, lo que has notado que te ha salido bien, en qué notas que has avanzado respecto a días anteriores, qué quieres corregir en tu dibujo, por ejemplo, cosas que te han salido mal o cosas que no te han dado tiempo a hacer y luego anotas lo que pretendes hacer en la siguiente sesión. De esa manera te estás concentrando mucho en tus metas y cuando llegues al día siguiente o la siguiente sesión en la que vayas a dibujar vas a tener esas metas muy claras, vas a ir con muchísima más concentración. De verdad que esto puede parecer un poco simplón pero te va a ayudar muchísimo a fijar tus objetivos, a tener metas y sobre todo, lo más importante, a evitar esa sensación de estar siempre metido en un bucle que no te deja avanzar, esa sensación de que no aprendes, de que no eres cada vez mejor que es lo que deberías notar. Porque si lo estáis haciendo bien, la mayoría de las veces esa sensación de no tener avance está solo en nuestra cabeza y fijando metas lo vas a evitar. Y hasta aquí gente el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dadme un like suscribíos al canal si no lo habíais hecho hasta ahora y compartid este vídeo porque es como más me ayudáis a conseguir esa meta que tenemos de llegar a los 300.000 suscriptores a final de año y sé que me vais a ayudar a conseguirlo. Os recuerdo también que os podéis pasar por Paper Monsters tenéis un enlace ahí abajo en la descripción y tenéis también este código que además os aparece en pantalla con el que vais a tener un 10% de descuento extra aplicable a cualquier oferta que haya en la web y sin nada más gente me despido de todos vosotros fortísimo abrazo como siempre ya sabéis que se os quiere un montón y nos vemos aquí en el próximo vídeo.